Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. En medio de las tensiones internacionales más significativas, el universo criptográfico sigue su expansión. Ripple activa 25 corredores de liquidez bajo demanda. El volumen de Bitcoin sube en Rusia. Avalanche obtiene 4.5 millones de usuarios potenciales. Empieza la segunda temporada de Sandbox Alpha. Chainlink coopera con UNICEF. Los titulares de ADA siguen acumulando. Ahora que la fase de descubrimiento en la demanda de Ripple vs la SEC ha terminado, las dos partes tienen 14 días para trabajar en un acuerdo. Las dos partes se reunieron una vez antes hace algunos meses para llegar a un acuerdo, pero sin éxito. La próxima reunión será con la jueza Sarah Netburn como mediadora. Aún no tenemos una fecha para esta reunión. Tranglo ha habilitado el servicio de liquidez bajo demanda de Ripple para todos sus 25 corredores de pagos, lo que permite a los proveedores de remesas procesar pagos transfronterizos instantáneos sin costosos fondos previos. Después de la exitosa implementación del piloto de liquidez bajo demanda en septiembre de 2021, con 250 mil transacciones y un valor de 48 millones de dólares procesados en los primeros 100 días, las transacciones de liquidez bajo demanda a través de la red financiera global de Ripple se han puesto en marcha. Las transacciones de RippleNet se originan en mercados como Australia, Japón, las Filipinas y Singapur, y seguirán otros mercados. Tranglo es un centro de pagos transfronterizo con un historial comprobado en soluciones de pagos comerciales, remesas extranjeras y pago móvil. Fundada en el 2008, tiene oficinas en Kuala, Lumpur, Singapur, Jakarta, Dubai y Londres. La red global de Tranglo abarca más de 100 países, 2,500 operadores móviles, 1,300 bancos y carteras, y 130,000 puntos de pagos en efectivo. Tranglo se enorgullece de ser socio de Ripple, la solución de cadena de bloques empresarial líder para pagos globales. Ahora ofrecen sus servicios de pagos transfronterizos mejorados con una cobertura aún más amplia a través de RippleNet. El volumen de Bitcoin denominado en rublos aumentó a un máximo de 9 meses. Los volúmenes de negociación entre el rublo ruso y Bitcoin aumentaron a un máximo de 9 meses a medida que la moneda fiduciaria del país se desploma a mínimos históricos debido a las consecuencias de la invasión de Ucrania. Los datos rastreados por Kaiko, un proveedor de investigación de criptomonedas con sede en París, muestran que el volumen de Bitcoin denominado en rublos aumentó a casi 1,500 millones, alcanzando su nivel más alto desde mayo. El aumento de los volúmenes del cripto comercio con rublos se produjo cuando los inversores se apresuraron a salir de los escombros por temor a sanciones más estrictas del occidente en contra de Rusia. El sistema de pago Wirex ha permitido a sus 4.5 millones de usuarios acceder al token de Avalanche. Wirex ha anunciado que se integrará con el ecosistema de Avalanche. A través de esta integración, los usuarios de Wirex ahora pueden enviar, recibir, almacenar e intercambiar el token nativo de Avalanche . Avalanche se ha convertido en una de las cadenas de bloques más populares del mercado y se enorgullece de sus tarifas comerciales bajas y velocidades rápidas. Por otro lado, Wirex es una plataforma de pagos digitales que permite a sus usuarios gastar alrededor de 62 monedas fiduciarias y criptomonedas. Wirex también es compatible con más de 61 millones de ubicaciones en todo el mundo. Además, los usuarios de Wirex también lograrán ganar una tasa de interés anual del 20% que se pagará en EVAX. La empresa cuenta con más de 4.5 millones de usuarios y tiene presencia en más de 120 países. Los usuarios pueden acceder a la plataforma a través de su aplicación, billetera y plataforma de pagos. Bienvenidos a la segunda temporada del Sunbox Alpha. El popular título del metaverso, The Sunbox, abre sus puertas por tiempo limitado una vez más mientras continúa su carrera del acceso al Alpha para los jugadores curiosos e interesados. Con su exitosa primera ejecución en noviembre del 2021, el Sunbox está listo para dar la bienvenida a más jugadores para que disfruten de experiencias nuevas que ahora están disponibles en su mundo del metaverso. La temporada 2 del Sunbox Alpha se desarrollará durante todo el mes de marzo con la gran inauguración el 3 de marzo. Durante este evento tendrán la oportunidad de descubrir más de 35 experiencias. Esto consiste en 18 experiencias mejoradas que se vieron por primera vez en la primera temporada que ahora muestran rediseños geniales y misiones épicas para la temporada 2. Además, el 100% de las experiencias podrían estar accesibles para todos. Chenlin colabora con UNICEF para empoderar a las comunidades utilizando la tecnología de cadena de bloques. Como parte de su iniciativa de impacto social, Chenlin apoya a la Oficina de Innovación de UNICEF a través de UNICEF Venture Funds, ayudando a financiar proyectos que están desarrollando soluciones sobre la cadena de bloques para empoderar a las comunidades. El UNICEF Venture Fund busca invertir en soluciones que puedan ayudar a mejorar la rendición de cuentas sobre la prestación de servicios y las políticas, mejorar el acceso a la conectividad y el mundo digital, aumentar los flujos de financiación y mejorar el nivel de vida de los jóvenes. Los titulares de ADA acumulan a pesar de los bajos precios. Los poseedores de Cardano han seguido acumulando a medida que el token nativo jugaba en la zona de descuento. En la estructura actual del mercado, los inversores se han aprovechado de las caídas de precios. A pesar de las circunstancias dadas, la cantidad de billeteras de Cardano en el momento de esta grabación estaba en un aumento lineal. Aumentó un 3.66% desde principios de febrero de 2022. Creció de 2.992.417 el 1 de febrero a 3.101.997 el 24 de febrero. Esto representó un aumento total de 109.580. La invasión rusa de Ucrania, junto con el aumento de la inflación, ha hecho que el precio de ADA caiga por debajo de un dólar. Pero a pesar de la caída, los titulares han seguido acumulando hasta que ahora sus saldos alcanzan un máximo de varios años. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.